¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Dejad a verlo. Pablo, quítate ahí, que es que quiero recortarle algo más fácil. Ah, no, que está ahí. Mira, que estoy tirando abdominal, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Vale, espera, va a hacer otra. Que me ponga alguien el bisoñe de Connery. Vale.